Estimados amigos, bienvenidos al blog de Siglo BPO MLB con las cuentas claras. En esta oportunidad hablaremos sobre el feriado por el día del trabajo. Conforme al Decreto Legislativo 713, Ley de Descansos Remunerados, el martes 1 de mayo será considerado feriado nacional para trabajadores del sector público y privado. De acuerdo a ley, la remuneración por el feriado, día del trabajo, se percibe íntegramente y sin condición alguna, aun cuando el trabajador tenga inasistencias o tardanzas durante la semana. ¿Y qué sucede cuando este feriado coincide con el descanso semanal? Cuando el 1 de mayo coincide con el descanso semanal, se le debe pagar al trabajador un día de remuneración por el feriado, además de la remuneración por el descanso semanal. Tener en cuenta que esta regla solo es aplicable para este feriado. Y si trabajo el 1 de mayo, ¿cómo debería hacer mi pago? Cuando el trabajador labore en el feriado mencionado, sin descanso posterior, percibirá tres remuneraciones diarias. Una por el feriado y dos por haber trabajado en el feriado. No olvidar que cuando existe un acuerdo entre el trabajador y empleador para que se labore en el feriado con un descanso posterior, ya no existirá pago adicional por haber trabajado en el feriado. Para este caso, tendrá un día de descanso pagado, diferente al 1 de mayo. Para terminar, el trabajador no está obligado a aceptar trabajar durante el feriado, ya sea con pago adicional o con descanso compensatorio. Si la persona no aceptara, igual tendrá derecho al pago del feriado. Agradecemos su atención y le recordamos visitarnos en nuestras páginas de Facebook y LinkedIn para mantenernos en contacto. Nos vemos hasta una próxima oportunidad en el blog de Siglo BPO MLB con las cuentas claras.